Sobre las 10 y media de la mañana ha llegado a los juzgados el presunto asesino de la mujer de 21 años cuyo cuerpo fue hallado el domingo en los aparcamientos de la Hípica. Lo ha hecho escoltado por varios guardias civiles, esposado a cara descubierta y con actitud aparentemente tranquila. Poco antes dos agentes de Paisano han llevado a los juzgados las pertenencias de la joven fallecida como pruebas del asesinato. Como decíamos el cuerpo sin vida de una joven de tan sólo 21 años de edad aparecía a las 8 de la mañana del domingo en unos aparcamientos muy cerca de la playa de la Hípica. La Guardia Civil se hizo cargo del cuerpo que se encontraba recostado sobre una maleta en principio sin aparentes signos de violencia. Se trata de una mujer de origen ecuatoriano, residente en Oviedo, según la documentación que encontraron en su poder junto a unos billetes de barco con destino Almería con fecha para la noche del sábado. El levantamiento del cadáver se efectuó sobre las 10 de la mañana. Hasta ese momento todas las líneas de investigación se mantenían abiertas hasta que dos horas más tarde y sorpresivamente se entrega en la Jefatura Superior de Policía un ciudadano de origen marroquí con un bebé que dice ser el autor de la muerte de la joven. De inmediato la policía entrega al detenido a la comandancia de la Guardia Civil ya que el Instituto Armado es el encargado de llevar a cabo la instrucción. Fuentes policiales aseguran que el supuesto homicida ha declarado que estranguló a la mujer tras una fuerte discusión que se le había ido de las manos. Ambos habían sido pareja y pesaba sobre él una orden de busca y captura y una orden de alejamiento de la mujer por lo que todo parece indicar que se trata de un caso de violencia de género.